Nos encontramos en las jornadas de puertas abiertas de Singenta en la semana 7 en Torre Pacheco. Aquí vamos a ver toda la gama que tenemos de coliflores de colores. Tenemos la coliflor naranja que de nombre es Plain Star. Tenemos la gama de coliflores verdes, Green Store, que es una coliflor bastante precoz en cuanto a ciclo. Luego también tenemos tres coliflores en la gama de púrpura. Una de ellas es Graffiti, la otra es Deep Purple y la mejora de ambas es Dark Vader. La variedad Dark Vader la recomendamos por su tamaño de grano, su compacticidad, su firmeza y su uniformidad en color.